Para Valeria, la vida es un lienzo lleno de alegres colores que ella misma va plasmando sin temores. A los cordones de los zapatos les pinta bonitos lazos. Y a las personas que quiere, montones de abrazos. Pinta a los árboles alas para que despeguen las raíces del suelo. Y ella, de muy cerquita, los acompaña en su vuelo. Pinta besos de los que sanan en ojos. Y mientras los pinta, cierra sus lindos ojos. Sonrisas a las penas, brisas a los vientos, pinta bonitos colores a cada momento. Pero entre pincelada y pincelada, un día susurra una oscura sombra. Sin cesar la nombra. ¿Qué buscará? ¿Por qué ha venido a oscurecer su mundo de colores? Escrita en verso, Valeria y su sombra es una delicada alegoría a las adversidades que la vida trae consigo en ocasiones. Una inspiradora historia de aceptación, pero sobre todo, de superación. En la que de paseo por sus páginas, Valeria nos da un gran ejemplo de resiliencia a través de su inagotable positividad y su infinito coraje. Nos demuestra que no siempre podemos evitar los tropiezos que sufrimos en la vida, pero sí elegir la actitud con la que vamos a afrontarlos. Porque hasta en los días más oscuros, el poder de una sonrisa puede conseguir que termine luciendo el sol.